LATIMOS MANOS EN EL AIRE DEMOSTREN EN EL BAILE LO QUE SABEN HACER EMPEZÓ EL PARTY CAILE MENEA LA PINTURA Y NO NO DEJES CAER PORQUE HA EMPEZADO LA LUMBA MI CUERPO PIDE RUMBA HASTA QUE SALGA EL SOL HASTA QUE SALGA EL SOL RUMBA MI CUERPO PIDE RUMBA HASTA QUE SALGA EL SOL HASTA QUE SALGA EL SOL ESPERO QUE ENTIÉNDAS QUE CUANDO BAILAMOS ASÍ SE SIENTE EL AMBIENTE ON FIRE A VER PABY MOVE LIKE THIS SIN MIEDO PÉGATE A MÍ EMPEZÓ LA RUMBA Y LAS MUJERES MANDAMOS AQUÍ TÓMANOS AL PASO ARRIBA LOS MANOS SUBE TU BANDERA SI ERES LATINO TÓMANOS AL PASO ARRIBA LOS MANOS SUBE TU BANDERA SI ERES LATINO RUMBA MI CUERPO PIDE RUMBA HASTA QUE SALGA EL SOL HASTA QUE SALGA EL SOL RUMBA MI CUERPO PIDE RUMBA HASTA QUE SALGA EL SOL HASTA QUE SALGA EL SOL HASTA QUE SALGA EL SOL RUMBA MI CUERPO PIDE RUMBA HASTA QUE SALGA EL SOL 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 LATINO RUMBA RUMBA MI CUERPO PIDE RUMBA HASTA QUE SALGA EL SOL 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 ¡Gracias!